hola buenas mi gente bienvenidos a otro episodio de tatuate con una invitada súper especial a ime acevedo ya muchos la conocéis y con su manager oficialmente steven por favor claro ya se saben tienen que hablar conmigo sí porque mira cualquier contratación cualquier esto con ime a partir de ahora es con steven que tenéis que hablar porque mucho trabajo para ime bueno prácticamente sí quiero deciros que ime fue de las primeras personas que me apoyó en el país ella porque no lo estoy viendo desde este ángulo ahora lo veréis tiene a la veneno y varios tatuajes hechos por mí bueno ya está todo también como gente del estudio y ella ha sido un pilar muy importante para el crecimiento de nuestro proyecto hay gracias de verdad no yo me siento bien de que tú digas eso porque fue súper genuina cuando conocimos no fue de que tú recuerda cuando yo fui la primera vez fue como que conectamos yo me había hecho mi primer tatuaje que me lo hice a los 18 años que este que tengo la muñeca yo la estaba moviendo la cruz si no sé dónde enseñar me gustaría enseñar pero está la muñeca porque con lo delicada que es eso que eso parece ese fue mi primer tatuaje a los 18 la victoria o ya está que fuerte expresa claro pero mira no de verdad a mí me gustó conectar con contigo en el tema del tatuaje porque importante que la gente sepa y yo soy una persona como muy de vibras aunque yo sé que la gente tiene eso que más de que hay las vibras y las energías pero realmente yo he asumido como este esa mentalidad y cuando yo me trató contigo fue después de que ya yo me había hecho todos los disparates que me iba a hacer y donde cuando llegué a ti tuviste que me arreglaron la mariposa en el estudio en la chica colombiana que tú tenías tú me hiciste la veneno que un tatuaje que se fue súper viral también la veneno una transexual española de los años 90 de los años 90 si tú tienes que ver a la serie está en netflix la recomiendo la serie se llama creo que la serie se llama veneno hace mi mito es de una transexual muy importante española ella fue bebé fue la encontrar la descubrieron en la calle coreando y todo pero ya fue perra porque ella salía con unos a oficito tú sabes un personaje ya salía cuando ya la encontraron esta noche ya andaba de gitana y ella perra no pero ya se hizo súper viral o sea ya fue una figura pública muy reconocida cuando en esos tiempos hermana estaba en un late night show y a la tipa le hicieron películas y de todo y tuvo con pila de gente favorita como somos nosotras que tú sabes que en una tienen no estaba como así como todo no 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 una en la persona la la toda clase de personas existido siempre hermana tú sabes la translado en españa que en españa como el sitio pero con el tiempo con la aparición de figura como esa mujer por ejemplo cristina la veneno eso ayuda mira está yo misma tal vez siendo conocida por dos o tres gatos porque maría yo me curo con maría porque maría me dice que tú no ves como dice tu manager porque tú sabes hermana que yo no soy así yo no me siento de que como una figura ni nada no para nadie atrás más bella que hay en el país porque ella se ve mi amor más perra que yo quiero yo tengo hasta menos que es casi se confunden no mira no pero no de verdad tú eres mi manager hermano eso lo hablamos porque yo soy yo no lo estamos implementando lo estamos implementando de ese rol por ejemplo de monetizar tú sabes lo que ya es porque realmente yo le digo a la gente que yo no vivo de la red de la gente no me creen conexiones con el público es muy aceptada tú sabes y ahora mismo todo se está proporcionando hay pila de gente que me hay pila de gente que me dice eso para mí ella es la trans más preparada del país y meto la mano en el fuego si realmente por ahí le han dado oportunidad mira te van a coger odio te van a coger odio no pero yo no veo de verdad a mí que me coja odio a mí me da igual que me coja odio claro yo vivo peleando con ella por eso porque que yo digo que realmente hay muchas que le han dado oportunidad y que no tienen la preparación no y ella la tiene ella la tiene ella ha ayudado mucho el movimiento del gtb aquí que no se ve como que son no diga eso sin querer maná porque los pájaros dicen que yo odio los pájaros y todo que yo tengo como una homofobia integralizada yo lo digo y ellos lo saben yo voy en contra de la comunidad y soy de la comunidad pero me aíslo como siempre lo digo por el relajo que tienen por la poca preparación por la educación por el respeto por la promiscuidad que eso siempre lo voy a llevar a cabo y no que uno va en contra sino que uno no comparte por ejemplo a lo mejor porque no es necesariamente que uno se mantiene en su lado pero siempre va a ser tabú siempre mira maría siempre va a ser tabú por eso es que independientemente de tú mira tú lo dices que yo he ayudado a la comunidad pero ha sido es la ayudado pero muchas veces y tal vez tener la intención porque yo simplemente existo tú me entiendes a veces la gente se quiere volver lo que haciendo de qué activismo o macho cosas no existir y viendo gente tu experiencia se puede motivar o muchos muchachos jóvenes que están viviendo la mejor la situación que tú viviste se pueden dar a lo mejor una ayuda ah no claro eso sí eso sí sí yo entiendo lo que tú dices bueno señoría en esa nota no es como que yo tengo la gran cosa porque yo no soy rica millonaria pero uno tiene lo que yo siempre habló acá donde voy no mentira jamás jamás pero miren no pero sino que lo que se materializa es como tu éxito personal para mí siempre ha sido como ya yo soy yo yo creo que la ahora mismo la gente quiere cuantificar tu éxito basado en todo y no ahora desde siempre tu éxito se mide por lo que tú logres por lo que tú puedas o con lo que tú puedas materializar ya sea ganancias personales bien estatus o sea lo que sea yo te puedo decir yo me considero que yo soy una persona que muchas personas como tú dices me admiran y eso y admiran es mi esencia lo que yo soy que va más allá de tú y yo vivo hablando de eso cada rato porque mira a mí me quieren también gente lo que saben saben que yo mis primeras cirugías fue un señor mayor que me las pagó que eso yo pudiese decirle golpe de suerte pero yo te voy a decir algo yo aplique algo mucho que se llama como cuando cuando tú repite cuando tú repite algo mucho en voz alta yo no sé cómo se llama eso pero yo vivía diciendo de que yo voy a ser perra y decía le decía yo a mami yo voy a ser conocida tú vas a ver qué sé yo qué hermana andaba yo así sintética tú sabes un pajarito estaba seca en la calle dión y tú sabes fuerte como están estos pajaritos de ahora tú sabes tipo así no voy a mencionar ninguna tú sabes hermana seca fuerte en mi apogeo de pajarita hermana yo lo conocí ese hombre así y yo creo que yo lo manifesté yo lo manifesté hermana porque yo siempre quería como lograr algo como yo decía yo me veía allá y atrapada en mi cuerpo yo me sé yo me voy a ver bonita hermana yo ni lo creo que yo tengo el cuerpo que yo tengo ahora proyectada tú lo que estaba esperando en el golpe de suerte ya tú sabía lo que tú querías y a lo que tú ibas y básicamente hay gente que me acaba que eso lo voy a decir por por disparate hermana porque la gente quiere me como siempre comparándose con el otro en muchas cosas y yo de verdad como yo soy tú sabes que yo no me considero absolutamente nada yo no jodo con nadie cambié el número ajá cambié el número en otro día tuve que yo mi vida no 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 está alrededor no gira alrededor de las redes sociales pero yo creo que cuando tú piensas alba y me voy a creer un vasito de agua yo por ejemplo cuando yo empezó a tatuar yo siempre sabía también que iba a tatuar siempre porque tú manifiestas lo que tú quieres como lo que tú quieres de a yo lo manifieste porque yo me veía mi amor ejemplo no saben lo que quieren siendo mujer una educación sexual ni siquiera lo que van a hacer pero cuando tú lo tienes claro y tú vas por ello tú lo consigue porque si tú trabaja en ello porque todo lo mejor dices que tú lo estaba manifestando pero si tú a lo mejor estaba era una persona que atrás de esa persona que te ayudó al final bueno si no pero ahí le crea si señores la manifestación es real porque yo lo viví yo repetí mucho lo que yo quería hacer y hacer ustedes saben quieren una ley por repitar pégale en la nevera pégale en la nevera pégale en la nevera la foto ay mi amor yo soy todo logan yo hermana el gusto mío es como así como que es que yo veo el alma de la gente de verdad yo sé así yo no sé si yo estoy loca pero los hombres yo le veo como el alma en los ojos como que a mí no me importa como se ve el tipo por eso yo sufrió pila quien me ultrajo fue un feo por eso porque yo no veo como el físico yo veo como como así como el alma una loquera yo no sé y yo conecto con los hombres no importa como tú te vea hermana y eso no está bien hermana mira yo tuve el viejo primero ya tú sabes el viejo lo hice yo joven se dejó crecer la barba por mí estaba gordo cuando lo conocí parecía de estos viejos que tuve como en los tuve los rizos que tuve un viejo que me ha hito como un tomate toca algo él era uno de esos tú has rugado ya tú sabes hermana mira y desde que me conocí ese viejo se puso él absorbió de mi juventud y yo absorbió de su dinero no claro porque fue el que me hizo o sea fue el que me pagó todo pero él me lo dijo él siempre me dijo que que la única manera que él tenía de demostrarme que él me quería que su sentimiento era genuino era haciendo algo por mí que por eso que yo siempre soy pro relaciones fructíferas que tu pareja o quien sea hermana tienen que algo te tienen que dar claro porque no es verdad ya no eso tú sabes la gente habla mucho cualquiera dice en ese tema de que a la mujer es que la que la de que chapeador o sea yo siempre me he mirado como por encima de de cómo se manejan en este país esos términos y esos temas porque es que no es una cosa va de la otra el amor hermana es todo el amor tú tienes que dar para recibir por eso que ya yo estoy ahora mismo que yo si no es con con una persona que me dé el trato hermana yo no nada yo no nada yo no te maría mira había uno hermana lo que me pasó lo que me pasó maría así como tú me ves yo tenía estaba con uno que me tenía era como de juguete como no de juguete sexual porque yo lo disfrutaba pero como di que tú te va a avergonzar de mí y en privado tú me quieres hacer de todo no puedo que mira yo dije no ya yo le he pensado eso y yo estoy dispuesta mira me quedo sola y yo le he hablado con esta le digo hermana me quedo sola de verdad porque mira ni muerta mira ya sabe caime le gusta no no le importa que sea bonito o feo no el trato el trato y al trato claro tienes una oportunidad pero yo no quiero hombre yo estoy manifestando estoy manifestando a mi viejo de nuevo claro hermano lo fue todo y nosotros hablamos esto día linda y eso fue una cosa adivina él vino y como le había cambiado el teléfono él tenía otro número el número viejo mío y yo tiene la casa desde el otro día y digo yo hay hermana acordándome tú sabes yo llorando estábamos tú sabes cuando tú que tú empiezas en el pasado estaba yo llorando hay mi viejo y esto pasado tanto trabajo con estos jugadores de aquí estoy ultrajada dios mío me sentía como y éste me dijo escribe le yo le escribí y adiviné él me dijo él me dijo pero yo estuve allá que si yo que julián el amor de mi vida lo tengo tatuado no lo ven a de esto pero lo tengo tatuado aquí claro no 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 es el amor de mi vida el mal me volvió a tirar porque tú sabes que las últimas salidas que nosotros hemos tenido como que hemos habló mucho del tema y que yo he estado tranquilita tu viste bloqueé al hombre que me hacía salida y que a las 3 de la mañana de mi casa sin ganar no porque esas son baja vibra esas son bajas vibra esos hombres no ese no ese fue peor o sea tú sabes quién pero no yo te estoy hablando de de este último porque siempre me quieren agarrar como por el sexo señor yo no subió no muchacha los tigres con lo que yo con lo que yo todo nunca los subo esos hombres no se suben esos hombres son como un pecado como algo culto que no se puede saber de ello como una sombra la oscuridad y yo no sé por qué hermana quien te da el mejor sexo esto es así nada me para eso pero entonces dije que delante de mí se avergonzaban mira me saltó con un disparate después de estar conmigo tienen como estereotipos como que no tienen falta de seguridad porque yo te voy a decir algo yo honestamente y no sé los chicos que están detrás de la cámara evaluando una chica como ayme con la preparación que tiene como se ve físicamente ustedes tendrían que avergonzarse por salir o compartir con ella o negarle un saludo público cuando tú íntima con ella no porque razón porque que tiene que existir la educación ah pues miren eso que él dijo fue lo que me hizo la persona de la que yo estoy hablando él estábamos teniendo relaciones y yo le dije a él me entiendo pero yo le dije a él estábamos teniendo relaciones y él se me como que estábamos empezando llegamos a la cabaña no teníamos mucho tiempo pero yo me pongo mala porque él me pone mala y por ejemplo porque por ejemplo yo intimaban tú me entiendes ya se le respeta que pero dile lo que es una persona como que estando con él y disfrutando el sexo agresivo que él recibía el tipo me dijo que donde yo le dije tú me gusta porque él me gusta papila y tú sabes cuando una gente te prende el morbo bien que tú está a veces hay gente que habla y gente que no pero tú le dejas saber al otro que te gusta pila lo que esa persona te está haciendo o el morbo que en el momento hermana tú sabes perrería y es lo que me dijo fue eso lo que él dijo que donde y ya teníamos hermana como dos años que cuando él me dijo eso gracias a dios que yo sentí como ese como ese rechazo y esa vaina eso fue algo hasta espiritual no sé si fuera las hormonas pero yo me puse mala yo lloré de todo porque lo que me dijo fue de que es lo que me dijo fue de que de donde tú me vea no me salude una vaina así una mierda así mi amor es así mira le va a pesar porque oye qué es lo que pasa fue acá me cingaba riquísimo o sea no quiero que te devuelva este podcast no sé si lo tapa la vaina y ajá 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 es que oye qué es lo que pasa a lo mejor no necesariamente porque por eso es que realmente no es que no es que bugarrón es para tú discriminar al hombre que está con uno entonces yo no sé esa palabra porque si yo le digo bugarrón a un hombre que está conmigo yo le estoy faltando el respeto entiende claro para mí el hombre que están conmigo no yo no estoy con un bugarrón no porque independientemente de yo tengo hombre que han podido invertir en mí y la mayoría de los hombres que se avergüenzan de que de mí no tienen cuarto para pagar una teta como este tigre me pago tres veces una teta la educación depende del trato con hombre yo soy una tip internacional mira esto de las transsexuales no es para este patio yo siempre le he dicho república dominicana es un patio yo no puedo hablar con estos tigre tú eres loco no yo entiendo que realmente no es que ellos se avergüencen ni que directamente hermana este país este país por el que dirán y es por eso mismo hermana claro y es por eso mismo yo por eso no yo dejé de dar yo dejé de dar mi amiguitos del coro no hermana yo dejé de tener relaciones claro seguro que luego se van con una con un con un hermana mira yo siempre le he dicho que yo estoy viviendo mira yo y no es por nada pero este tema de que de trans nueva gente de cerebrada yo no pierdo mi tiempo mira es como el tema me preguntan siempre a que te digan el que te digan ella hermana a mí de verdad no me importa porque mi burbuja en la que yo vivo yo soy ella y a mí no me importa puede venir un tigre y decirme de que este maldito tigre levantó una niema que si yo que loco mi realidad no es esa porque mi realidad es de un cuero fabuloso hermana yo quiero que tú veas como yo me levanto hermana yo me levanto en una batica de seda con el café el aire en mi apartamento y todo y fina voy a mi gimnasio uso mis cosas de mujer mi realidad esa gente no la saben hermana porque por más que digan no van allá eso no se detiene cuando tú logras ser quien tú quieres ser hermana mi realidad de verdad es lo que yo toco carne y hueso yo vivo una vida demasiado bonita gracias a dios tú sabes es una vida que yo creé y no es que tú levantas tu coche con la yema que tú eres un hombre no usted puede tener su opinión pero yo nada más hablo con mi familia contigo y con nadie más entonces hermana en mi mundo nadie me discrimina nadie me discrimina porque yo no yo no sé lo que es eso tú me quieres venir a humillar a discriminarme dime todo lo que tú quieras pero no obligado que yo te tengo que responder yo te puedo ignorar no yo no peleo con gente mira el maricón porque la gente le a una le gusta decirle cuando ven una atrás yo no voy con la falta de respeto tú sabes tú me quiere brillar delante de la gente te la voy a hacer tú me entiendes te voy a dar una respuesta puede ser pasiva agresiva dependiendo de lo que hay no yo ya maneje eso porque a mí me lo hacen siempre para querer una reacción no toleró la falta de respeto porque yo por ejemplo soy una persona que no anda ni mirando hombre ni ni golos y ando de que ve un hombre y de una vez estoy con una actitud como tienen mucho de los los gays que por ejemplo que los respetan bastante por eso porque ven un hombre viene la falta de respeto buscan una forma de llamar pero pero tampoco son todo es sí pero la gran mayoría realmente lo hace no son todo claro hay una gran parte que no es así pero hay mucho de ellos que realmente se manejan de ese tipo de forma que por eso que viene el respeto tú me entiendes porque crees que se manejan así tú crees que por miedo a la inseguridad de que tienen de que por ejemplo no creen que pueden tener una estabilidad con alguien porque yo no sé por qué es que la gente ve y entiende que el que es gay o homosexual no puede hacer una vida normal como lo hace la gente se puede se puede es que yo no voy con eso yo no voy con eso de tener sexo que yo no voy con eso de que tú me vas a comer en privado y porque o sea no te estoy pidiendo que no declaremos pero ya yo no estoy panico y tú no vas a bajar o conmigo de que la gente tú no me puedes saludar hermana esas son por eso que dicen que el sexo casual yo tú me veas y que tengo el fans y todo y en su momento he tenido que hacer vídeo he tenido la necesidad del dinero y por eso lo he hecho porque hermana se necesita el dinero pero yo me estoy dirigiendo a una posición en mi vida la que yo estoy dejando y estoy rechazando el sexo casual cuando yo inicié ese tratan ese tratamiento de la hormona tú sabes por qué porque el sexo casual es peligroso cuando tú te juntas con una gente nada más tenés sexo mira cuando no no tanto no en el plano en el plano de enfermedad de transmisión sexual que uno muy importante pero cuando tú tienes múltiples parejas así no múltiples pareja pero eso ya yo la viví eso de que de que diablo vamos a ver no mami en condito como eche ese polvo como ese gustico eso una gente nada más para eso no te está dejando en buena vibra en tu cuerpo porque nada más te está usando por un momento aunque tú no lo quieras aceptar tú te va a empezar a sentir mal con toda tu estima que fue lo que me pasó con ese activado comita 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 como nadie o sea me entonces no puedo y que tú tratas médica no busques de una persona una protección para eso es sexo vacío después por eso me pongo trucha y digo es mi dinero así no pierdo tanto el tiempo y me siento no hay una interacción no hay una comunicación no hay una salida no hay nada no hay un trato no y eso es feo eso es feo eso se siente feo claro no yo lo digo ya yo no estoy para eso usted no puede pues ya salgo sola me llevo a la playa hermano una vida es fabulosa el micrófono no 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 dale y se oye el de maría yo lo que es eso casual con gente rando no sólo tú me entiendes yo eso yo lo estoy dejando atrás realmente porque no me puedo ver con una persona que no ha tenido una mala experiencia porque ella ha vivido su buena experiencia claro no porque yo tengo amenazado a mi marido a mí como me haga algo marito yo trabajo en las años yo está tú así que él a mí de verdad me respeta todo no puedo no respetarme porque hay problemas y ya y este camino es solo mi amor porque desde que empecé a poner límites estoy completamente sola no yo sé pero ya no te quiero acostarme con una gente de que me vamos a no 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 busquese por ahí eso te baja la vibración te te pone oscura tu vibra todo eso es fuerte yo la verdad es que que sí que yo veo mejor que te respetes porque que dime tú para cuatro locos que te quieren bajar tu autoestima para ellos sentirse bien porque son cuatro frustrados gente sin identidad no saben lo que quieren no hay frustración porque porque aquí en este país la gente vive mucho no todo el mundo pero hay mucha gente que vive del que dirán del que pensarán su familia y no al final no viven su vida no no son felices tú sabes que yo tú quedamos que tú me vayan a la manga y poco a poco estuve lo está haciendo como con varias piezas diferentes al paciente sea tu me licita súper delicada pero yo quiero una muñequita de ánime que estoy viendo cuál es que me voy a tatuar y a mí me encanta ay pues mira claro claro por una idea como es hermana porque tú sabes que vimos el cosa los ánime que vimos un conjunto que fueron todo demon slayer el manager este tiene una historia un poco trágica ay si necesito curar mis heridas con tu buen trabajo en mi cuerpo eso fue algo traumante yo era menor de edad cuando yo me tatué entonces yo llegué a mi casa mi mamá vio esto y me dijo tú te vas a ir de la casa y yo tú sabes todo un niño no sabía qué hacer yo me llevé de un compañero mío de la escuela dije que él me lo podía quitar el tatuaje señores y se puso a pasarme con una gasa agua y sal y guayando me raspillo la piel y miren cómo quedó eso pero ya yo caí en buenas manos pero lo vamos a arreglar me va a arreglar eso claro que sí lo vamos a arreglar así que de verdad tranquilo si tenéis otras situaciones como esta podéis contarlo en los comentarios suscribiros al canal y también venir por el estudio para que lo arreglemos claro esas malas decisiones que uno toma veces como yo que tomo una mala decisión pero también hay tatuajes que no son deseados pero María no te quiere ayudar con ese problema ella me dio la inspiración o sea su trabajo habla por eso es demasiado delicada así como ella se ve así trabaja o sea ustedes le ven ese brazo a Aimee yo parezco yo parezco pandillera pero pero no lo ve no ella es muy sweet personalmente tiene una energía que es única realmente conecta bastante o sea vengan a darse su puñita aquí ella es poco así que muchas gracias mi gente nos quedamos aquí y espero que os suscribáis comentéis y veáis la entrevista completa con mi querida Aimee chao así que esperar el siguiente episodio de Tatúate chau 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 chau